Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo de la palabra de Dios en Génesis 19, 21 y 22 Y le respondió el Señor a Lot He aquí recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado Date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar Cuando la Biblia dice que Lot era justo no se refiere por supuesto a su conducta inmoral después de salir de Soar Se refiere a la cortesía y la consideración con que trató a los ángeles que lo visitaron en su hogar en Sodoma Y aunque Lot había cometido un grave error al establecer su hogar en esa ciudad impía no había rechazado plenamente a Dios y el Altísimo en su infinita misericordia no lo había abandonado Recuerda siempre que Dios nunca nos abandona Cuando nos encontramos lejos del Señor es por causa de él que lo que nosotros lo hemos dejado y no porque él nos dejó a nosotros Oh, qué maravilloso es Dios Este Dios que servimos siempre está a nuestro lado La decisión de Lot de vivir en Sodoma resultó peligrosa para sí mismo Casi le costó la vida Pero fue fatal para su esposa y a lo menos para alguno de sus hijos Cuando alguien conoce la voluntad de Dios y no obstante peca contra la luz puede ser salvo como por fuego pero los que siguen su ejemplo pueden no ser tan afortunados Así que la orden divina dada a Lot fue Huye por tu vida Era tan clara y comprensible que no daba lugar a ningún pedido especial No obstante Lot rogó que tuvieran consideraciones especiales con él Puede haber sido esto porque su fe se desdibujó como resultado de la continua relación con los impíos con los habitantes de Sodoma Pero la experiencia de Lot no es única ¿Has ofrecido a Dios un plan propio en lugar del suyo? ¿Tal vez una alternativa? ¿No habría sido posible que si Lot hubiera obedecido a Dios con ánimo bien dispuesto tanto su esposa como sus hijos se hubieran salvado también? En Génesis 19.14 se nos dice que cuando invitó a sus yernos los que habían de tomar sus hijas para que salieran de la ciudad condenada pareció que se burlaba Otra versión dice así les pareció que estaba bromeando Con la esperanza de que Lot más adelante se consagrara plenamente a él el Señor le concedió su solicitud de que le permitiera trasladarse a Soar en lugar de ir a las montañas Dios es soberano mis amigos su sabiduría es infinita y no quiere que nadie perezca Pero solo porque Dios aparentemente cedió ante la alternativa que le presentó Lot no hay razón para que nosotros abusemos de su misericordia Nuestra única seguridad consiste en consagrarnos totalmente al cumplimiento de su voluntad y sabes que esta sí es siempre una mejor manera de vivir Con BBC Sincere un segundo